El sistema educativo está conformado por ciclos. Quienes estamos laborando en el sistema educativo sabemos que el nivel de educación primaria se contempla de tres ciclos. Primero y segundo de primaria contempla un ciclo escolar, tercero y cuarto contempla otro ciclo escolar y quinto y sexto contempla otro. Creo que eso obedece la situación de buscar primero la permanencia de los niños, la continuidad y sobre todo la motivación para alcanzar un ciclo. Yo espero que en breve se nos hagan llegar las indicaciones ya de manera formal para poderlo aplicar. Lo que no sabemos es si aplica desde este momento o aplicará para el próximo ciclo escolar. Supongo que va a haber una información muy completa. Supongo que habrá de haber también capacitación en ese sentido. Pero aquí vamos a escuchar diferentes criterios de quienes están o no a favor de este tipo de medidas. Creo que lo más importante y es lo que yo valoro mucho es el alto sentido de responsabilidad de los maestros de lograr el cumplimiento de planes y programas. Nuestro objetivo siempre será que nuestros niños cumplan y alcancen el propósito de culminar el nivel educativo. Que vamos a encontrar en ese mismo trato diferencias individuales. Niños con necesidades educativas especiales a los que tendrán que hacerse adecuaciones a los planes y programas. También los maestros están preparados para ello. Por lo tanto no nos extraña mucho ese tipo de situación. Porque finalmente en el caso de Colima, como espero también que sea en todo el país, los maestros estamos preparados y capacitados para poner nuestro máximo esfuerzo para que los niños cumplan el objetivo que es de los planes y programas a nivel curricular. ¿Hay un modelo educativo que duró años en prepararse? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se desecha? ¿Se modifica? ¿Qué pasa? Bueno, yo lo he dicho ya en otras reuniones, la reforma educativa del gobierno anterior sigue vigente. Aunque se han hecho muchos comentarios, el Congreso de la Unión no ha emitido una nueva reforma, mucho menos un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo no consiste solamente en quitar, sino en preparar currículos con objetivos y metas a alcanzar en cada uno de los niveles educativos. Elaborar nuevos materiales, preparar los planes y programas, capacitar a los maestros. Entonces estamos esperando nosotros que la Proeducativa Federal nos dé una línea muy precisa. Por lo pronto, los materiales y libros de texto para el próximo ciclo escolar son los que actualmente están operando con el modelo educativo vigente. Cuando se presente un nuevo modelo educativo con ya objetivos muy precisos de la currícula, que habremos de nosotros informarlo oportunamente. Sobre el memorándum que tan sonado que se maneja el presidente de la República a la Secretaría de Educación para que no se aplique ya la reforma del Peña Nieto, la reforma educativa, ¿hay alguna indicación? Bueno, ustedes han visto cómo ha sido cuestionado por los diferentes juristas a nivel nacional. Nosotros estamos obligados a acatar y a cumplir la ley. Creo que un memorándum no cumplir esos objetivos. Nosotros, nuestra disposición es cumplir la ley y la ley tiene que hacerse con las modificaciones constitucionales que lleva en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Nosotros seguiremos cumpliendo con la ley. Memorándum, creo que mientras la Secretaría de Educación Pública a nivel federal no nos emita alguna recomendación, nosotros seguiremos trabajando en los mismos términos. Se ha publicado ya la convocatoria para el examen de ingreso a los maestros que aspiran a obtener una plaza. Se ha emitido también ya la convocatoria para quienes aspiran a un puesto de dirección o supervisión vía examen de oposición. De las tres líneas de evaluación que contemplaba la reforma educativa anterior, dos siguen vigentes, la de ingreso y la de promoción. Solamente no se ha emitido ningún tipo de convocatoria en lo que refiere a la evaluación de la permanencia. En este caso, la autoridad educativa, al no emitir la convocatoria, nos manda un mensaje muy claro de que para la permanencia de los maestros no habrá evaluación este año y parece que no va a haber un sucesivo. Sin embargo, no se descarta la idea de la capacitación y la actualización de los maestros, que parece que es uno de los temas principales de la autoridad educativa federal, capacitar y evaluar a los maestros, desde luego, pero sin que se ponga en riesgo la permanencia. Secretario, preguntarle, ¿en este periodo personal no ha habido incidentes de que no haya personas que quieran matarse a robar a algunas escuelas? Mira, hasta ahorita solo tenemos un reporte del municipio de Tecomán donde sustrajeron una bomba, una bomba de agua. El director nos llamó muy preocupado porque, pese a que el trabajador de intendencia va y se da sus vueltas, se detectó que se había sustraído la bomba de agua y el intendente muy preocupado porque no tenía con qué regar sus plantas, informó al director, el director nos informó a nosotros y estamos ya tomando las medidas para que el primer día de clases podamos estar haciendo acto de presencia. Me comentaba el director de planeación que a lo mejor colocarla otra vez en estos días es llevarles un equipo nuevo para que lo vuelvan a llevar y no queremos llegar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.